Buenos días a todos, muchas gracias por la presencia de todos. Hoy estamos dando comienzo a una de las etapas más importantes del trabajo que venimos haciendo desde la Secretaría de la Producción con el equipo que acompaña a la subsecretaria, que es María Victoria Piedra Buena. Y bueno, en el área que nos corresponde a nosotros, que es el área de Oficina de Empleo. Oficina de Empleo es una institución conformada desde un ámbito bipartito. La Municipalidad de San Javier es el ente responsable de la Oficina de Empleo y trabajamos y administramos los programas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación. En ese marco y con el objetivo fundamental que tenemos dentro del ámbito de Oficina de Empleo, que es mejorar las condiciones de empleabilidad, especialmente de los jóvenes, hemos trabajado con el acompañamiento permanente de Maribel González. Maribel es licenciada en cooperativismo, es conocedora, docente conocedora del ámbito productivo de San Javier. Y con Maribel Troncoso desde Tain, también compartiendo y colaborando para poder generar y establecer la política pública tan importante como la de mejorar las condiciones de empleabilidad de los jóvenes de San Javier. En ese marco, con ese objetivo fundamental, comenzamos a trabajar en diciembre de este año el curso de Introducción al Trabajo, con un grupo de jóvenes, 60 jóvenes, a través del Ministerio de Contenidos Económicamente, en diciembre, enero y febrero, realizaron todo lo que se llama una introducción al mundo laboral. ¿Qué significa trabajar? ¿Cuáles son los contenidos y las capacidades que tenemos y las que debemos adquirir? Eso lo hicimos entre Maribel y quien les habla, como equipo técnico fundante de Oficina de Empleo de San Javier. A partir de ahí, y de poder realizar esa bajada de política pública, específicamente con los jóvenes, pudimos gestionar lo que se llama entrenamiento laboral, que es lo que hoy un grupo de 17 jóvenes van a comenzar. Para eso, nosotros debíamos relacionarnos con instituciones y con empresas que permitan que este tipo de entrenamiento se puedan hacer dentro de sus ámbitos laborales. Fue así que también, a través de la Cooperativa de Servicios Públicos, del Consejo Directivo y de sus funcionarios y empleados, pudimos lograr diseñar un programa de entrenamiento laboral que los chicos van a poder realizar durante seis meses dentro del ámbito de la cooperativa, donde van a recibir una certificación, lo voy a leer, ayudante de instalador sanitario. Ellos van a egresar con ese título, van a estar seis meses transitando por dos áreas de la cooperativa. Planta de agua potable, que Ignacio Gervasoni va a ser el tutor, y red de servicios públicos, en donde los van a ver trabajando también y donde van a ir adquiriendo esto que pretende el Estado y que pretendemos desde la municipalidad, que es que los chicos vayan adquiriendo la cultura de trabajo necesaria para enfrentar un puesto laboral. En el caso de Taín, con Maricel Troncoso, a quien le agradezco muchísimo su apertura, a Seferino, a Gustavo Trovato, que está presente también, han tenido una enorme apertura para trabajar, hemos trabajado mucho juntos, hace más de un mes y pico que venimos sentándonos y repensando, porque a todo esto, ustedes saben que las políticas públicas vienen con un formato, hay que adaptarlo a San Javier, con las características de San Javier, con la población que tenemos en San Javier, y con el grupo etario que trabajamos, que es de 18 a 25 años, chicos que no han terminado la secundaria, que han tenido que abandonar por alguna causa familiar, social, económica, y que ahora, además de poder acceder a un entrenamiento laboral, ya muchos de ellos comenzaron la secundaria, que también es un objetivo de este programa, que los chicos terminen quinto año y certifiquen su entrenamiento. En el caso de Taín, los chicos van a certificar su trabajo como operario de planta industrial, aprendiz general. También van a estar seis meses en un acuerdo con la empresa, la empresa, el Estado Nacional aporta parte del recurso económico que se necesita para sostenerlo y parte de la empresa. La empresa se compromete a tener seguro de riesgo de trabajo, una cobertura sanitaria, lo mismo que cooperativa de servicios públicos, son compromisos asumidos. Y el compromiso fundamental es justamente este de entrenar a chicos muy jóvenes, muy jóvenes, que están recomenzando la trama necesaria para adquirir competencias laborales. Así que bueno, para nosotros como Estado en este caso, y en mi caso particular representando la Oficina de Empleo, estamos absolutamente satisfechos con nuestro trabajo. Es el primer tramo, tenemos ya pensado continuar trabajando con otros sectores productivos de San Javier que nos permitan acceder a estos entrenamientos que el Estado pone a disposición para las empresas privadas. Así que desde Oficina de Empleo estamos muy agradecidos, agradecidos, muy agradecidos, sobre todo con la cooperativa de servicios públicos y con TAIN, porque han sido los primeros que han acompañado a esta patriada para nosotros, porque sabemos que San Javier tiene sus condicionamientos, como toda ciudad en crecimiento, y que abordemos una temática tan importante como el empleo, que ustedes saben que es una temática transversal a la vida de cada uno. Todos los que trabajamos sabemos que nos identificamos por nuestro trabajo. Cuando uno se presenta en sociedad, una de las cosas que siempre expone es lo que hace, lo que sabe hacer, su trayectoria dentro del ámbito laboral. Ellos comienzan este trabajo, comenzaron con nosotros en diciembre a trabajar cuestiones internas, a adquirir conocimientos básicos, a replantearse su situación frente a su familia, a la sociedad, a lo que esperan y a lo que pueden. Este es un paso más para poder adquirir todo eso y que dentro de un tiempo sean personas aptas y que en San Javier podamos escuchar que puede venir cualquier emprendimiento, porque tenemos personas capacitadas y entrenadas para hacerlo. Ese es nuestro objetivo, por eso trabajamos y por eso hoy queremos presentar estos dos grupos que comienzan mañana. Quiero simplemente pedir disculpas por haber llegado tarde y recalcar que la oficina de empleo fue un anhelo de la administración municipal que empezamos a tramitar en el 2009 por condiciones ajenas a la municipalidad, nunca pudimos concretar la oficina de empleo. A partir del año 2016 afianzamos ese vínculo y podemos tener funcionando esto que nosotros pretendemos que sea una política de la municipalidad que trascienda la gestión gubernamental de las personas que están al frente del gobierno. Por eso estamos haciendo las cosas con la seriedad y con las personas con la capacidad adecuada para que esto se afiance en el tiempo. Yo quiero reconocer mucho el trabajo de Silvina al frente de esto, de Victoria también en su área y de Maribel que nos ha colaborado tanto y por supuesto a la cooperativa, a la autoridad y al personal que se ha vinculado con esto, a la empresa TAIN como ya nombró Silvina, a las personas que están acá y también quiero agradecerle a su responsable Daniel Cuesta por tener una apertura de que esto significa nada más ni nada menos que tratar de darle una chance, una oportunidad a jóvenes sanjavirinos de que tengan capacidad. Esto es un primer paso y aspiramos a seguir trabajando con esto. Así que, bueno, adelante y que ojalá que la experiencia sea positiva. Bueno, vamos a comenzar con TAIN. Convocamos a las autoridades de TAIN presentes para que nos acompañen. Lo que vamos a firmar ahora es el convenio entre el Estado Nacional y la empresa y los jóvenes que van a entrenarse. ¿Los chicos de TAIN quieren pasar a firmar? Les comento que los chicos que van a ingresar a TAIN son ocho. Ahora están firmando un solo convenio, son cuatro, pero ya lo hicimos antes para no... Bueno, antes que nada agradecerle a Silvina, a la Secretaría, al Intendente. Bueno, vamos a llevar ocho chicos por seis meses. Nos van a estar acompañando en el Molino TAIN. El jefe de planta y el gerente de planta los van a estar acompañando todos los días. La verdad que van a aprender un montón. Estamos muy felices de que nos acompañen. Y bueno, esperamos que sea productivo tanto como para ustedes, como para nosotros, para los jefes, para los gerentes. Así que bueno, agradecerles a todos, la compañía, el apoyo. Y bueno, los esperamos. Bueno, con nosotros van a arrancar el miércoles. Tenemos que hacer, antes que nada, nos aseguramos por ello. La compra de la ropa, todos los elementos de seguridad. Y una vez que ellos estén en condiciones, el miércoles a las seis, ocho de la mañana, van a estar con nosotros. Cuatro horas diarias, de lunes a viernes. Así que bueno, nada, felices. Muy bien. ¿Has faltado uno? Sí, los otros después los tomamos. Ya había firmado. Bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, chicos. Gracias a todos. Copy arriba. Gracias. ¿A dónde? Acá, acá. A ver. ¿Le habrá llevado acá? No, 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 no. Acá, Ana. Esto es de Maristel. Permiso. Esta es la testa carpeta. Ah, qué suerte. Cooperativa de Servicios Públicos. Son nueve chicos que van a compensar a transitar el camino del primer empleo. Los vamos a convocar. Que pasen a firmar. Que los conozcan. Pasen, cooperativa. Pasan. Salí, salí de acá. Anda, negro, anda. Les cuento quiénes son. En cooperativa de Servicios Públicos, ayudante y instalador sanitario por seis meses, Leandro López, Niño Mauro, Vázquez Carlos, Baucer Agustín, Lanche Brian, Wes Brian, Hernán de Juan, Damedín Fernando y Niños Cristian. Pasen, chicos, todos. Pasan pasando, sí, ya. Pasan, Brian. Pasen. Pasa, sí, ya. Pasen. Gracias. Gracias. Venga, venga, no importa. Venga, bien. Gracias. 1, 2, 3, it's time to get started. 2, 3, it's time to get started. 1, 2, 3, it's time to get started. 2, 3, it's time to get started. 1, 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 2, 3, it's time to get started. 2, 3, it's time to get started. 1, 3, 3, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 24, 27, 17, 19, 12, 28, 20, 11, 22, 29, innovation. de acuerdo a las condiciones de la empresa y que, bueno, les cambia su perfil laboral. Empiezan a hacer este tránsito tan necesario que es la educación formal. Muchos de ellos ya comenzaron la secundaria, otros retoman a mitad de año de acuerdo al calendario escolar, sobre todo de la educación para adultos en el caso de ellos. Y comienzan y van a adquirir conocimientos y certificaciones que les van a permitir poder ir quedando dentro de la bolsa de empleo de cada empresa y calificarse a su vez para poder acceder a otros empleos en otras condiciones. Seguramente ellos lo notarán dentro de un año cómo cambian sus condiciones de empleabilidad al estar certificado por el Ministerio de Trabajo y por la empresa de ser operario de planta industrial a ir sin quinto año, sin experiencia laboral, muy vulnerables frente a una empresa, a las empresas, al sector privado, que cada vez exige mayor competencia. Bueno, nosotros tenemos que ir justamente detrás de ese camino. ¿Ellos perciben alguna retribución por esto? Sí, sí, claro. Ellos perciben, los de San Javier van a percibir 4.000 pesos por mes porque tienen 3.600 de entrenamiento laboral y 400 pesos de un acuerdo con las empresas para cubrir gastos de medicación. Bueno, en el caso de los chicos tienen todos medicamentos médicos laborales, pero para cubrir gastos si tienen que adquirir algo relacionado a la salud. Así que ellos van a recibir su dinero directamente en Banco Nación con una tarjeta que ya la tienen, porque esa tarjeta era la misma que usaban para el empleo joven. O sea que ellos van a percibir directamente ahí y el programa es de 6 meses. Bien, Maricel, en el caso de Tain, bueno, ¿cuántos son los jóvenes que van a participar? Y también, ¿cómo será la metodología de práctica allí? Bueno, nosotros nos van a acompañar 8 personas. Van a estar 8 chicos que están más o menos en el grupo etario de 19, 25 años. Bueno, van a tener un ayudante, va a tener una persona que lo va a acompañar todos los días. Va a estar la encargada de seguridad e higiene, va a estar gerente y jefe de planta y también la encargada de calidad. Acompañándolos, le van a enseñar, no van a estar solamente en un sector de la planta, sino que van a estar tanto en el molino de la harina, en el molino de arroz. Van a rotar por todos los lugares del molino, cosa que aprendan un poquito, digamos, de cada actividad. Bueno, a nosotros los del molino, la verdad que estamos contentos de que participen, porque además nos abre las puertas para que nosotros los conozcamos. Son 6 meses que van a estar con nosotros y bueno, después vamos a evaluar la posibilidad de si alguno de los chicos se desempeñó o le gusta o lo que fuera, ya tenerlo en cuenta para que, digamos, que nos acompañen cuando sea necesario el molino. El molino tiene mucha rotación de personal. Tenemos en esta época del año, sobre todo, que es la época de cosecha de arroz, tenemos mucha gente en el molino. Así que bueno, estamos contentos. Sobre todo, bueno, le quiero agradecer a... Yo en este caso soy una herramienta del molino, soy la encargada de recursos humanos, pero bueno, está atrás de todo esto está Daniel Cuesta, que nos permite, nos abre las puertas al molino. Y bueno, y Mariano Serini, que es el gerente de la empresa, que bueno, que también están sabiendo todo esto, participaron de algún modo y son los que me dieron el permiso de trabajar con Silvina día a día. Así que estamos muy agradecidos por los chicos, digamos, que quieren estar en la empresa y nosotros, bueno, ojalá podemos brindarle todas las herramientas y las oportunidades para que se desempeñen. Y la verdad que ellos van a salir con un certificado que es importante, que es de operario industrial, ayudante. Y bueno, eso les abre las puertas para un montón de empresas o lo que ellos quieran emprender. Ojalá les guste. En el caso de ustedes, Maribel, en el caso de la cooperativa. Bueno, en el caso de la cooperativa, el servicio es el de agua en el que ellos van a participar, es todo lo que es planta, planta potabilizadora, ahí va a haber un grupo de personas y después todo lo que es la red, todo lo que es sanjeo, conexiones, cambio de medidores, medición de medidores, también. Es una duración de 6 meses, van a ir rotando, los chicos, diríamos, pues son chicos de 18 a 24 años, van a ir rotando para que puedan aprender todo. La planta por ahí demanda, tiene otras exigencias que se les va a ir acompañando, en nuestro caso Estado de Gervasoni como tutor en la planta y Darío Mendoza en lo que va a ser la red. Y bueno, también como dice Maricel, es la apertura de la empresa, porque yo también por ahí, uno estaba más por otras cuestiones, pero es una decisión del Consejo de Administración que apunta a generar esta estrategia de trabajo con la Oficina de Empleo, con Silvina y, diríamos, como también ha venido pasando bastante tiempo, que hemos estado armándolo, viéndolo, seleccionando a los chicos, para que realmente se sientan cómodos, tanto la empresa, que hoy en este caso es la cooperativa, pero puede ser cualquier otra empresa, como lo está ahí también, o los mismos chicos que también sientan la responsabilidad y las ganas de emprender algo nuevo, que como decía hoy Silvina en la apertura, no es nada más que ponernos a trabajar con chicos muy chiquitos que empiezan y que también se hace un acompañamiento con la escuela, que es necesario. Y bueno, en este caso salen certificados como operador sanitario, que también lo que hace la empresa, en este caso la cooperativa, es certificar que ellos hayan, durante sus seis meses, hayan aprendido esto. Que puede ser también un recurso para el día de mañana para la empresa, como el poder permitirle tener una certificación de trabajo para otro tipo de recurso humano que solicite otra empresa de ese tipo. Estas prácticas, ¿cuántas horas demandan? Y decías hoy, de lunes a viernes. Sí, de lunes a viernes son cuatro horas que los vamos a ir, bueno, amoldando de acuerdo a las actividades de la planta, bueno, del molino, van a estar o a la mañana o a la tarde, o de 8 a 12, o de 12 a 16, y va a estar por seis meses, de lunes a viernes. Sí, así es. ¿Alguna otra ventaja? No, agradecerle también a Pablo Sili que nos ha acompañado, la verdad que un incondicional desde Santa Fe, desde la Secretaría también fue el que nos apoyó, nos apuntaló, porque las tres, la verdad que éramos nuevas y las tres aprendimos con esto, digamos, la primera vez que sale. Así que bueno, a Pablo Sili, un reconocimiento. A Gerencia de Empleo, por supuesto que está al tanto de todo lo que vamos haciendo nosotros, Gerencia es quien habilita a que nosotros podamos llevar adelante todos estos programas, a todos los técnicos, Pablo es el encargado de entrenamiento laboral, lo hemos acosado durante un mes, bueno, también a todos los otros técnicos que siempre han estado con nosotros y un especial agradecimiento a la Secretaría de la Producción en representación de María Victoria por su apertura, por su capacidad de poder acompañarnos en todo. Victoria es muy silenciosa, pero es muy trabajadora y ha estado todo el tiempo dándonos el apoyo institucional necesario, por supuesto, al Intendente que permite que esto pueda llevarse adelante con absoluta libertad, nosotras, todo lo que el Intendente va sabiendo es porque es mi función tenerlo en contacto, pero el resto de la selección del personal, de cómo nosotros lo encaramos, lo hicimos nosotras tres. Así que un enorme agradecimiento a la Cooperativa de Servicios Públicos, a Tain, en el nombre de Maricel, porque es con quien tenemos contacto permanente, pero por supuesto a su director, a su presidente, que ha tenido la amabilidad de trabajar también con mucha apertura. Nosotras hace más de un mes que estamos sentadas muchas horas trabajando y la verdad que trabajamos tranquilas. Y eso mismo queremos transmitirlo a los chicos, que trabajen tranquilos y que traten de adquirir lo mayor conocimiento posible. La Oficina de Empleo está abierta al resto del sector productivo. Nosotros estaremos convocando otras áreas del sector productivo para seguir trabajando. Nuestra idea es que esto sea permanente en San Javier. Creo que vamos por el camino de poder lograrlo. Así que muchas gracias. 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 Gracias.